Aunque tú me has echado En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones Yo sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas, Nietzsche, como mi vida No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me muestre morir Hay una mujer aquí, que es una prenda empeñada Si la suerte me ayudara, debía de ser para mí No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me muestre morir Amada prenda querida, los hombres te gustan mucho Si tú no cambias de chucho, te vas a acabar la vida Música Cuando en Matanza me oyeron lo mucho que yo cantaba Las auras se aborotaban, hasta que cantar me oyeron Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Música 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 Música